El Dr. Jorge Oblitas, médico internista y ustedes están en Dr. O. Hoy tenemos un tema apasionante que de bastante relevancia en nuestro medio, últimamente, y nos acompaña una gran especialista, ella es la doctora Carolina Antezana, dermatóloga, con quien vamos a tener el gusto de charlar todo lo que ustedes quieren saber de Botox. Hola, doctora, buenas noches. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por la invitación. Yo encantada por asistir al programa y por poder compartir con ustedes lo que sea acerca del Botox. En 1820 aproximadamente, un grupo de artistas habían ido a tocar, músicos habían ido a un funeral y les invitaron salchichas, jamones, que estaban en mal estado. Eran 10 más o menos y muchos de ellos fallecieron, casi la mitad fallecieron, y otros enfermaron gravemente, con una enfermedad hasta entonces desconocida, que les causaba parálisis total, a veces parálisis facial, debilidad, pérdida de fuerzas. En ese momento lograron aislar esta bacteria y se trataba nada más y nada menos de una bacteria que se llama Clostridium botilunum. Botulimum. Botulimum, sí, exacto. Esta bacteria produce una toxina que un siglo después fue aislada otra vez para el tratamiento de una enfermedad que se llama Belfaroespasmo. En 1987 aproximadamente, casualmente, los que estaban utilizando para la aplicación en el Belfaroespasmo vieron que las personas a las que les aplicaban tenían una cara hermosa sin arudas. Una relajación muscular. Exactamente. Entonces, a partir de entonces se estudió la posibilidad de utilizar la toxina de esta bacteria, que es la toxina botulínica, para el tratamiento y estético de las arrugas en la cara. Exacto, doctor. ¿Cómo actúa la toxina a nivel de los músculos? ¿Por qué hace que nuestras arrugas desaparezcan? Bueno, la toxina, como sabemos, es un derivado proteico purificado que se obtiene de determinadas cepas de esta bacteria, del Clostridium botulinum, de la cepa A y de la cepa B. Esta proteína va a actuar a nivel de una sustancia que es la acetilcolina, que es la responsable de la contracción muscular. Lo que va a traducirse en que tengamos una piel que sea más relajada, que se vea con unos añitos menos y que se vea más radiante. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el músculo con las arrugas en la cara? Porque al contraerse el músculo, hace que la piel, jala la piel y hace que esta se vaya arrugando, se vayan formando las arrugas de la frente, las patitas de gallo, que tanto nos molesta. Eso es lo que pasa. Entonces, han logrado aislar esta toxina que se utiliza en general la que más se utiliza, la cepa A. La A, la cepa A, sí. ¿Y cuánto dura la acción de esta toxina? La toxina dura entre 4 a 6 meses y eso también va a depender de cada paciente, ¿no? Cuando el paciente tenga un músculo que es más fuerte, que contraiga más, también la intensidad va a ir bajando. Tiene un pico de acción la toxina que es a los 3 meses y de ahí va progresivamente ya bajando el resultado, ¿no? Por eso es temporal. Es temporal. Esa es la mala noticia. Sí. ¿No? Que tienes que hacerlo aproximadamente entre 4 a 6 meses. Exacto. Y quieres mantener las propiedades antiarrugas. Sí. Pero la buena noticia es que no te vuelves resistente, ¿o sí? Para nada. No. Si uno se aplica la toxina a partir de los 3 meses, que eso sería 2 a 3 veces por año, no hay un riesgo de resistencia. Resistencia se habla cuando se aplica la toxina antes de los 3 meses. Ah, ya. Sí. Que eso es importante, ¿no? Pero no hay peligro de que hablamos de una toxina. De una toxicidad. De una toxicidad. De un envenenamiento, no. Porque las dosis son muy bajas. Como lo que no queremos nosotros causar es un congelamiento de la mirada. Si no queremos hacer que esa mirada se vea más fresca, relajada, como si es una relajación muscular, entonces las unidades son bastante personalizadas, ¿no? Depende de cada persona. De cada persona, claro. Me imagino que evalúas la fuerza del músculo, la cantidad de heridos. De unidades, todo eso. Hay personas que tienen más tendencia a mirar fijo o estar más enojados, entonces generan una mayor contracción en el entrecejo, que ahí está el procerus, los corrugadores. Entonces, se marca más que el frontal, ¿no? Entonces, eso depende de cada paciente. Los gruñones. Tal cual. O sea, que yo tengo que aplicarme ya nomás. En cualquier momento. Cuando le guste. Tengo entendido que, como todo procedimiento médico, esto tiene que ser realizado por personal especializado. Exacto. Obviamente, tienen que ser médicos. Pero he visto que son diversas especialidades las que pueden hacer este procedimiento, entre ellos dermatología. Me imagino que es una de las más indicadas en este caso, porque conocen la anatomía facial, que es importantísima. Exacto. ¿Qué otras especialidades, qué otro personal médico puede realizar este tipo de procedimientos? Bueno, dentro de la cirugía plástica, que también tienen un amplio conocimiento de la parte de anatomía, está realizando también cirugía maxilofacial. Justo nosotros somos un equipo que estamos en la clínica alemana, y los que estamos realizando el procedimiento, está cirugía plástica, cirugía maxilofacial y mi persona por parte de dermatología. ¿Cuáles son las indicaciones más importantes del botox en el campo de la dermatología? Bueno, el botox, uno cree que solamente trata lo que es el tercio superior, lo que llamamos las arrugas de la frente, del entrecejo, o las bien llamadas las patitas de gallo, ¿no? Pero también puede tratar otras zonas, como el párpado inferior, las líneas a nivel de las líneas de conejo, que está a nivel del músculo transverso de la nariz, que se forma cuando uno hace un gesto como que sintiera un mal olor. Entonces, ahí se forman esas líneas. También es una indicación, también para el surco nasogeniano, que estamos utilizando, o pacientes que fuman o que están mateando todo el día, que se les forma el famoso código de barra, que también es importante, también para mejorar la textura de la piel en la zona del mentón, que se utiliza la toxina para las líneas de marioneta. Ahora también está muy de moda la técnica de Nefertit, que son aquellas arrugas que están a nivel del cuello, mejora bastante, y ese fotodaño o esa elastosis que se produce a nivel de la zona del escote, que también mejora bastante, mucho. Y en lo que he visto muy buenos resultados personales también, en el tema del bruxismo. Aquellos pacientes que tienen una hipertonía a nivel del músculo macetérico, que usan placas de miorelajación, todo, con unas buenas unidades del botox, a nivel del macetero, se relaja y ya no tienen ese dolor de cabeza. Es muy importante. Es buenísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Y doctora, me imagino que cuando ustedes hacen la evaluación, la primera parte es ver en qué puntos les van a… porque no a todos pones en los mismos puntos. Exacto. Se evalúa la fuerza de los músculos, ¿no? Lo más importante es conocer muy bien la anatomía, porque sabemos que tenemos músculos que van a elevar la frente, músculos que van a hacer una función de depresión, que van a bajar, y los músculos periorbitarios, perioculares. Entonces, hay que lograr lo que se llama la armonización. Por eso es que muchas personas piensan que no me gusta el entrecejo, porque reniego mucho, me voy a bloquear solo el entrecejo. Pero, ¿qué pasa? Tenemos músculos que actúan de una forma de compensación. Si yo relajo el entrecejo, ¿qué me va a hacer el frontal? Me va a estirar todita la frente. Entonces, voy a tener efectos que no son proporcionales, que no son estéticos. Entonces, por eso lo mejor es estar en manos de especialistas que conocen la anatomía y que son expertos en la materia, ¿no? ¿Cómo se apete el tratamiento? Primero, se le pide al paciente las indicaciones ante el tratamiento, que no venga con la cara maquillada, que venga sin maquillaje. Le indicamos que se acueste en la camilla, que tiene una posición semifowler, que es semisentada. Procedemos a hacer la desinfección de toda la cara y le pedimos al paciente, como primer gesto, que eleve la frente o que tenga una mirada de sorpresa, de asombro. Y ahí marcamos cuáles son los músculos donde el paciente tiene mayor fuerza. Porque hay pacientes que tienen mayor fuerza en la parte central, la parte lateral, no es lo mismo, no se puede generalizar, ¿no? El tratamiento es individualizar, exacto. Ahí nosotros también vemos la parte del entrecejo, le pedimos al paciente que frunza, que se enoje. Y ahí determinamos según la fuerza del músculo, cuánto debemos aplicar en cada músculo. Cuando se trata de las patitas de gallo, le pedimos al paciente que sonría y marcamos. Igual, el tema, hay varones que nos preguntan, o hay pacientes que nos preguntan si la misma técnica se realiza en las mujeres que en los varones. Esa es una buena pregunta. En el tema de la aplicación, como les había indicado, depende de la fuerza. Pero las mujeres nos gusta tener las cejas un poco más elevadas. Entonces, lo que queremos... Inclusive se les pilan así, ¿no? Exacto. Queremos relajar un poco más la parte del orbicular, del párpano. Y a los varones les gusta que sean más rectas, ¿no? Y todo eso también es un consenso entre el paciente y el profesional. Justamente ahorita, debido al tema que es tan bonito, tan apasionante, normalmente nosotros dejamos las preguntas para el último, pero ya la gente nos está haciendo algunas preguntas, ¿sí? Tengo una pregunta acá que me dice, ¿qué pasa si me pongo Botox en las líneas de marioneta y luego de seis meses no lo vuelvo a hacer? ¿Los músculos caen más? ¿O en el entrecejo pueden caer los párpados o algo así? No. ¿Puede haber un efecto rebote? No, no existe el efecto rebote. Si no, todo ese tiempo que uno no ha estado haciendo una contracción del músculo, este músculo ha ganado. ¿Por qué? Porque al contraerse es donde los músculos están pegados a la piel, entonces donde se forman las arrugas. Si no ha habido contracción durante todo ese tiempo, es un tiempo a favor nuestro, para evitar el envejecimiento, ¿no? Pero no hay ningún efecto rebote. Sí, lo que pasa es que el otro día me explicaban eso, que como ya te has acostumbrado a verte tan bien, una vez que esto vuelve a como estaba antes, crees que has empeorado y no es así. No, 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 no. Incluso también la pérdida del efecto no es inmediato. Es como todo, es gradual. Por eso que decimos que la duración son entre cuatro a seis meses, ¿no? ¿Se ha visto que dure más? No, no. No, científicamente no. Eso es lo que hay que ser bastante claros con los pacientes, ¿no? Bacana. Sí. Bueno, pero me imagino que después saldrá algo que aumente la... Pero lo que yo he visto en mi experiencia es que al aplicar Botox, cuando uno ya no contrae tanto los músculos, como están relajados, la próxima vez ya uno se siente como que más fresco y tal vez lo va espaciando más. Eso sí. Claro, ¿no? Porque además también tengo entendido que actúa de una manera preventiva. Por eso es que están empezando a poner en edades mucho más tempranas que antes. Sí. Yo pensé, por ejemplo, que... En mi concepto de hace un millón de años, yo decía que se pongan los que tienen arrugas ya, ¿no? Que están viejitos con la piel totalmente hecha bolsa, pero no. Tengo entendido ahora, ya sé, que se puede hacer desde mucho antes, inclusive de los 30 años, hay gente que se hace desde los 20, para prevenir justamente, ¿no? Exacto, exacto. Se evita que los músculos tengan una mayor fuerza de contracción y así formando las arrugas. Y la edad a partir de la cual se puede colocar el Botox, que recomendamos a partir de los 25 años. ¿Hay alguna edad límite? Porque tengo otra pregunta acá de una paciente de 70 años que me pregunta si a los 70 años todavía se pueden poner. Eso es relativo. Depende de la expertise del profesional. Pero, ¿qué pasa? Cuando pasan los 65 años, la piel ya sufre un deterioro que se llama elastosis, que es cuando la piel se vuelve flácida. Eso es por el deterioro progresivo, por un adelgazamiento óseo, también por una pérdida del paquete graso. Entonces, los músculos se vuelven flácidos. La piel se tiende a ver flácida. Entonces, no es algo que se va a ver muy bonito porque los párpados también caen. Y se recomendaría hasta los 65 años. Hasta los 65 años. Más allá, yo creo que es cirugía plástica. Exacto. Sí, es mejor. ¿Es cierto? ¿Cuáles son los puntos de aplicación más frecuentes? Lo que generalmente pide frente, entrecejo, patitas de gallo y las líneas de conejo. ¿Cuáles son las líneas de conejo? Las que se forman cuando uno le dice al paciente que sienta un olor feo y se contrae el transverso de la nariz. Ah, ya. Sí, esas son las patitas de gallo. Y son puntos donde tú puedes inyectar, ¿verdad? Exacto, son. Se puede inyectar en la trayectoria del transverso de la nariz, ¿no? En la parte de acá. Se puede colocar en la parte lateral, incluso en el dorso. Pero las unidades dependen de cómo está el músculo del paciente. Claro. Pero como me decías, además, ya no está limitado a esta área. No, 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 no. Ahora se están poniendo en otros lugares más. Claro. Como la parte también funcional, como estábamos comentando, a nivel de la hipertonía del macetero, las arrugas del cuello o el envejecimiento de la zona del escote, ¿no? Tengo otra pregunta acá que me dicen, si tengo problemas con el nervio trigémino, ¿puedo ponerme botox en las patas de gallo o en el surco nasal? Cuando hay problemas que son neurológicos o neuromusculares, no se recomienda el uso de botox. No. ¿Pero no puedes usar el botox, por ejemplo, en el tratamiento justamente de estas neuralgias? Yo no tengo experiencia en la parte de neuralgias con uso de botox. No, no se usa para bloquear. Sí he visto cuando hay parálisis facial, cuando hay una desviación de la parte de la boca muy marcada, si se coloca para crear un equilibrio en el músculo depresor del labio inferior, se coloca, del ángulo de la boca, se coloca. ¿Qué debería ser? Para contrarrestar, exacto. Claro, igual inclusive este lado, ¿no? Del ojo. Sí. Bueno, se usa mucho en la tosis palpebral. Sí. Eso pero ya más lo ven los oftalmólogos, neurólogos, sí. En dermatología, ¿en qué otros usos tienes? En dermatología, como te comentaba hace un momento, en todo el rostro que se utiliza y también la hiperhidrosis, en esa sudoración excesiva, sobre todo consultan para la parte de las axilas, la parte de la palma de las manos, pero también el efecto es igual, temporal, ¿no? Temporal. Sí. Ahí tampoco te vuelves resistente. No, tampoco. Puedes ir usando mucho tiempo, pero me imagino que usas más dosis porque son… Son lugares más extensos, sí. Aunque se separa, cuando se marca la zona de la axila, se separa entre cada infiltración un centímetro, pero llegas a utilizar. Eso también depende de cuánto uno tenga de extensión, ¿no? La zona de transpiración. Doctora, tenemos que irnos a una pausa, pero le dejo una preguntita para la vuelta. Los efectos se ven de manera inmediata, no contestamos cuando volvamos. Tenemos que irnos a una pausa, queridos amigos, estamos hablando de Botox, aquí con la doctora Carolina Antezana, ella es dermatóloga y yo soy el doctor Jorge Ullitas, médico internista. Volvemos después de estos anuncios. Primera pausa en el programa con un consejo para usted, para toda la familia. Últimamente el clima mejoró y todos queremos vernos bien, estar saludables. Ahora esto es posible junto a Formolime. Formolime es un producto de origen natural que actúa atrapando hasta el 66% de las grasas consumidas en los alimentos y las elimina de manera natural. Con Formolime perdéis los kilos de más y que no vuelvan nunca más. Formolime es un producto de origen natural que actúa atrapando hasta el 66% de las grasas consumidas en los alimentos. Estás súper bien. Gracias. Sí, se te ve súper, súper bien. Gracias, chicas. Ah, con razón. Con Natur Complex. Vete y sentirte bien. Vete y sentirte bien. Vete y sentirte bien. Day, este vestido te va a quedar perfecto. Tengo que bajar el peso. No voy a la foto. Pero toma Formolime. Es la solución. Quitarse un peso de encima y vivir de forma saludable ahora es posible. Formolime atrapa el 66% de las grasas consumidas en los alimentos y las elimina de forma natural. Puedes bajar más de 4 kilos en solo 10 semanas de tratamiento. Con Formolime perdé esos kilos de más y que no vuelvan nunca más. Transmedia, la evolución de la radio. 24 horas contigo. www.transmedia.com.bo Somos tu salud. El centro médico de la clínica alemana, centro médico que ahora está en la zona sur, en Achumani. Tiene 25 especialistas ahí en el centro, esperándoles para cualquier consulta médica. Y 40 a llamado. Con esto yo creo que es uno de los centros más grandes de Bolivia. La clínica alemana, esa que estaba en la 6 de agosto. Sigue la clínica ahí, pero ahora tiene el centro médico en Achumani. Y pronto, pronto se va a inaugurar la clínica alemana sur, ¿no es cierto? Así que ustedes pueden ir para cualquier consulta de esas 25 especialidades. Justamente la doctora Carolina Tezana es parte de ese prestigioso cuerpo médico. Y ellas están en campaña ahora con esta campaña del Botox. Así es, doctor. Y estamos ofreciendo servicio para toda la población en todo lo que es el Botox, full face, en todas las zonas del rostro, ¿no? Tengo entendido que hay una campaña para que vayan en pareja. Sí. Si vas en pareja, si vas con tu amorcito o con tu amorcita. Hay una disminución del costo. Una buena disminución. Sí. Que sale 1950 la aplicación por persona. Por persona. Si van en pareja, ¿no? Lo que cuesta generalmente 3.500 bolivianos. Exacto. Yo ya me he hecho anotar. Muy bien, muy bien, doctor. Va a ser un gusto atenderlo. Voy a ir. Me voy a hacer relleno todo lo que nos han dicho. Porque es importante. No se olviden. El centro médico, el centro de salud, somos tu salud. Es de la clínica alemana, que ahora es un centro médico que está en la zona sur. Y pronto la nueva clínica de la clínica alemana en la zona sur. Hay bastantes mitos acerca del bótox. Uno de ellos que es el más común, porque el hecho de que sea un compuesto que es una toxina, la gente tiene miedo muchas veces de que sea tóxico. Pero no es así. No. Porque las dosis que se utilizan, las unidades, no producen toxicidad. Nosotros llamamos ese envenenamiento, pero no produce. Y aparte, la aplicación es local, solo en el sitio, que nosotros no queremos que produzca un efecto de máscara, sino una relajación muscular. Pero eso lo logras. Y que se mantenga lo natural, que es el movimiento, poder elevar las cejas, todo eso. Exacto. Exacto. Pero me imagino que eso lo logras teniendo el conocimiento exacto de la dosis. De la zona. De la anatómica. Exacto. De los músculos. Por eso es que insistimos mucho en esto. No cualquiera puede hacer esto. Primero que tienes que ser médico. Sí. ¿Es cierto? Para tener un conocimiento básico de anatomía. Y segundo que tienes que haber hecho una especialidad en esto. ¿No? Por eso es que tenemos dermatólogos. Cirujanos plásticos. Cirujanos maxilofaciales. Cirujanos maxilofaciales. Sí. Y algunos cirujanos plásticos y estéticos. ¿No es cierto? Sí. Sí, doctor. ¿Se pierde sensibilidad en la zona donde les pones? ¿Se anestesia esa zona? No. Porque no se afecta en lo que son los nervios sensitivos. No. No tocas. Eso me gustaría que les expliquemos. Nuestro cuerpo está inervado por dos tipos de nervios. Los sensoriales y los sensitivos. ¿Y los motores? Iría y los motores. Pero no va a nivel de los nervios sensitivos. ¿No tiene nada que ver? No. Entonces no se perdería la sensibilidad en esta zona. Uno siente normal. Al principio, la primera vez puede haber una sensación como que de la frente más pesada, porque los músculos están relajados. Pero no hay ninguna otra sensación. ¿Nada más? ¿No? ¿Ni tampoco te va a anestesiar? ¿Ni nada por el estilo? No. Ahí también el umbral del paciente depende de cada persona, ¿no? Hay pacientes que tienen el umbral del dolor que es alto, tienen una buena tolerancia. Y hay pacientes que tienen un poco de temor al mismo procedimiento. Nosotros usamos jeringas de insulina. Se hace un cambio constante. No se maneja. Se hacen tres puntos, se cambia la aguja. Entonces eso evita que la punta se vuelva más motosa, produzca más daño y dolor. Y también aquellos pacientes que nos dicen, uy, tengo un poco de miedo, me va a doler, están un poco asustados, manejamos hielo, se los adormece un poco cada zona y no tenemos ningún problema. Y justamente esa es la otra pregunta. ¿Es muy dolorosa la aplicación? No, no, no es dolorosa, pero sí, eso es variable, ¿no? Según el umbral del dolor de cada paciente. Pero son como unos piquetitos. Duele menos que cuando te colocan una inyección por resfrío en el glúteo, así, muchísimo menos. En el peor de los casos, tienes que usar anestesia local. Se puede, se puede usar. Si el paciente es estronguista, por ejemplo. ¿No es cierto? Se puede utilizar. O bolivarista, para que no se enojen mis amigos estronguistas. Yo no soy de ningún partido. ¿Tú eres de Wilstere? ¿De Wilstermann? ¿No? Por la familia. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Pero no te gusta el fútbol. No, no, personalmente no. No, bueno, está bien. Mejor, así no sufres. Tengo una pregunta que me parece muy interesante. ¿Sirve para rellenar arrugas? No, señores. No. Para rellenar arrugas, está otra indicación que es el uso del ácido hialurónico, que es para reposición de volumen en las zonas que se han ido perdiendo con el transcurso de los años. Pero no, ambos se pueden complementar. Ya. Se pueden aplicar juntos, pero uno no sustituye al otro. No, pero no se pueden aplicar juntos. Se pueden aplicar. ¿Superpuestos? Sí, se pueden aplicar. Sí. Ah, genial. Claro, como en el Botox no hay que tener mucho movimiento. Primero se coloca el relleno y luego sería lo último el Botox, ¿no? ¿Qué efectos secundarios tiene el Botox? El Botox tiene efectos los más frecuentes, la formación de moretones, que es normal, sobre todo en pacientes que tienen una mayor fragilidad de la cara o en zonas más finas, como son los párpados o en el área que es alrededor de los ojos, periocular, que hay más tendencia que uno pueda hacer un moretito, ¿no? Otro que es el dolor de cabeza. Puede producir. Eso puede producir. Incluso por la misma técnica, por la misma introducción de la aguja, los pacientes refieren dolor de cabeza, pero eso dura un par de horas. Con un analgésico común se pasa, ¿no? Otro, el efecto más temido es la caída del párpado, pero eso depende mucho del expertiz, del profesional y también depende mucho del paciente, que siga todas las indicaciones que nosotros le decimos. Dentro de las indicaciones está que no debe, después de la aplicación de la toxina, el paciente no debe acostarse, no debe dormirse, puede estar en una posición semisentado, leyendo un libro o viendo la tele. Durante 24 horas no puede frotarse el área para evitar que la toxina se movilice, que se desplace. Y en esas 24 horas, si se va a colocar alguna crema hidratante o una pantalla solar, que lo haga, pero con palmaditas. No frotándose. No frotándose. Porque pueden distribuir la toxina a otros músculos vecinos y ahí se nos vienen las complicaciones. Por eso es muy importante realizar una historia clínica minuciosa antes de la aplicación. Después que el paciente tampoco debe realizar ejercicio las 24 horas posteriores ni alzar cosas pesadas, ¿no? Y la alergia a la toxina. No es muy frecuente, pero aquellos pacientes que siempre refieren que tuvieron una alergia en una aplicación previa, no se les aplica. No. Porque tampoco hay forma de saber si tienes en su primera aplicación, no es como la penicilina que en un tiempo hacía la pruebita del pinchazo. No, no hay forma. No puedes hacer eso. No. Y tienes que preguntar solamente si es muy alérgico. No hay personas que son atópicas. Que ya han tenido alergia. Importante. Igual, en ese momento del procedimiento, es normal que se formen por una reacción de la piel unas pequeñas ronchitas, como si fueran picaduras de mosquito en la frente o en el entrecejo, en el punto de inyección. Pero se van en 10 minutos. Claro, eso es lo que tenemos que decir. Es inmediato. Incluso nosotros los tratamos ese rato, hacemos que se vayan a la casa ya sin nada, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que todos los bolivianos me hacen al momento de yo darles un tratamiento. ¿Puedo beber? Lo recomendable es las 48 horas posteriores no consumir alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol produce vasodilatación. Entonces, no se va a tener el mismo efecto, no va a tener el mismo efecto el uso de la toxina. Claro, porque tienes que... Además, que no toxinas también el alcohol, ¿no? Exacto. Pero sería la única explicación por la que no se podría... O sea, en carnaval no te hagas poner toxina. No, 48 horas antes. Dos días antes. Ahorita pueden todavía si van a ser comadres. Exacto. ¿No? Pero ya mañana, pasó mañana, ya no. Ya no. Sí. Después, vuelvan después. Sí. Me preguntan acá, ¿saldrán más arrugas y más rápido si se deja de poner? No, no. Lo ideal es continuar, ¿no? Con la aplicación para evitar. Hay músculos que son músculos hiperquinéticos, donde las arrugas se forman cuando uno hace el gesto. Pero hay músculos que ya son hipertónicos, que las arrugas se forman sin hacer gestos. Solitas. Entonces, eso es lo que nosotros queremos evitar. Queremos prevenir que esas arrugas sean hipertónicas. ¿Y cómo vamos a prevenir? Utilizando el voto. Entonces, lo ideal es aplicarlo dos a tres veces. Continuar. Dos a tres veces al año. Sí, al año, perdón. ¿Y cómo te das cuenta que ya necesitas la autoinyección entre lo cumplido, el cuarto o el sexto mes? Porque ya se van marcando las líneas de expresión, el músculo. Uno siente que ya se está contrayendo, ya va perdiendo su fuerza. ¿Tienes alguna sentencia? ¿Puedes sentir algo? No, no se llega a sentir. No. ¿No llega a sentir? No. Ni siquiera cuando te lo ponen. Ese momento y las primeras veces que uno se aplica el botox, sí siente. Como si tuviera un ladrillo o como si una persona le estuviera agarrando a la frente y estuviera caminando así, como un peso, ¿no? Entonces aquí. Por la relajación. Pero después... Después acostumbras, me imagino. Sí, sí. Totalmente. Además, tú ves tan bien que te vale un pepino después. Claro. Un ladrillo o una garrafa encima. Tenemos que irnos a otra pausa, doctora. Pero tengo otra pregunta para cuando volvamos. Y esta es una pregunta que nos hace Alicia desde Cochabamba. Nos dice, ¿queda el rostro más natural? Lo respondemos cuando volvamos, queridos amigos. Claro que sí. Volvemos después de esta pausa. Nueva pausa en el programa. Como siempre, gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Facebook, en Twitter, en YouTube. Transmedia Bolivia es la dirección donde usted puede dirigirse para ver el programa en vivo. O, bueno, ver algunos de los reprises que tenemos cargados precisamente en la red. Nos vamos al corte, como siempre, con un consejo importante para usted que quiere y prioriza, obviamente, la salud. El mejor regalo para ti y tu familia es el bienestar. Colnatur Complex es el colágeno hidrolisado número uno de Bolivia. Los beneficios de Colnatur son repara huesos y tendones, regenera músculos y cartílagos, lubrica articulaciones, fortalece ligamentos, uñas y cabellos, aporta firmeza y elasticidad a la piel. Elige tu Colnatur preferido. Colnatur Expertos en Colágeno es un producto distribuido por Laboratorios Vago de Bolivia. Para lograr un objetivo, se necesita fuerza, se necesita preparación, se necesita disciplina. No hay excusas, lo tienes todo. Tienes Colnatur Sport que nada te detenga. Colnatur Sport, máximo rendimiento. No te pierdas Infómanos, de lunes a viernes a las quince horas. Infómanos. Por Melodía, la mejor radio latina. Y por www.transmedia.com. Infómanos. Infómanos. ¿Te sientes cansado todo el tiempo? ¿Te falta energía? ¿Te faltan vitaminas y minerales? Toma Verotonil, la fuente de energía y vitaminas que tu cuerpo necesita. Verotonil, activa tu energía. Síguenos por www.transmedia.com.bo Veinticuatro horas contigo. Transmedia, la evolución de la radio. Estamos con la doctora Carolina Antezana, ella es dermatóloga del Centro Médico de la Clínica Alemana. Ya les hemos dicho, esta clínica ya tiene un centro médico en la zona de Achumani, donde tienen más de veinticinco especialistas para atenderlos en cualquier problema de salud. Además de otros cuarenta especialistas que están a llamar. Prácticamente todas las especialidades cubiertas. La clínica queda en Achumani, en la calle 5, ¿verdad? 5 de Achumani, sí. Y ahí pueden visitarnos y pueden visitar a la doctora. Estamos con la campaña que es por el Día del Amor, por el 14 de febrero, por carnaval, por todo lo que nos está pasando estos días. Una campaña de lanzamiento del Botox. Genial. Es una campaña de lanzamiento. De lanzamiento. Y con un precio espectacular. 1950 bolivianos por persona si van en pareja. Exacto. No se olviden llamar a los teléfonos que les estamos dando a hacer la consulta por WhatsApp. El Centro Médico de la Clínica Alemana es fabuloso. Ya nos... Yo próximamente voy a estar ahí también para hacer varias consultas. Claro que sí, doctor. Con todo gusto. Doctora, me hacían una pregunta acá, que yo sé que ya hemos hablado un poquitito de esto, pero quiero que la gente lo entienda bien y se les quede grabado. ¿Queda el rostro natural? Porque mucha gente ha visto la mala praxis de otros lugares donde se han hecho estos procedimientos y todos los que se hacen en estética. Cuando no se los hace bien, muchas veces queda con la cara muy planchada, muy antinatural, con la poker face, con el rostro sin expresión. Sin expresión, sí. Si se hace bien la técnica, no debería pasar estas cosas. Así es, doctor. Nosotros lo que buscamos es mantener lo natural, mantener lo fisiológico. Que no se vea esa frente congelada, esa mirada congelada o esa máscara en la cara. Si no es que uno pueda levantar las cejas, que pueda tener expresión al hablar, todo eso. Mantener lo natural. No debería tener problemas. Solo refrescar la mirada y bajarnos unos cuantos años. Pero no tiene por qué deformarnos la cara, ¿no? Claro, no, para nada. Absolutamente. Hay controles de sanidad sobre esto, pero esto es algo muy importante. Sí. Porque en cualquier centro deberías tener la oportunidad de ver lo que te están poniendo, lo que te están usando en tu cara, que es tan importante. Sí, nosotros les mostramos a los pacientes los productos que utilizamos. Todos son productos que tienen, que están con un registro sanitario. Ya. Y les mostramos el lote, incluso queda el lote registrado en su historia clínica. Les, incluso como mostramos hace un momento, les indicamos cuáles son los músculos que se contraen más. Ellos tienen su hoja. Llevan y se guarda en su historia. Y está cuántas unidades se ha utilizado en cada músculo, en cada lado, porque también no tenemos la misma fuerza en un lado que en el otro. Puede ser que en un lado del frontal yo ponga tres en el lado derecho y dos en el lado izquierdo. Todo eso va a tener su registro para ya las próximas sesiones. ¿Qué puede pasar si no usas un producto en buenas condiciones, que esté bien registrado, que tenga todo lo necesario para que sea apto para el consumo? Uno, la eficacia. No sabemos si nos va a dar el efecto que queremos tener. O no puede dar mucho. Sí, también dos, no sabemos qué otros excipientes pueda tener el producto y si puede causar alguna reacción en la piel en el sitio de aplicación. Sabemos que Botox es una marca registrada, ¿no es cierto? Que es la cepa A, como habíamos visto. La onabotulina. Exactamente. Esa es la que ustedes utilizan. Nosotros utilizamos onabotulina, sí. Que es, tengo entendido que es la... La de uso estética. En todo el mundo, ¿cierto? Sí. Se lo usa en todo el mundo, a pesar de que en 1987 habían descubierto casualmente el uso cosmético, pero creo que se ha probado en la FDA recién a finales de 1999, el 2000, ¿no es cierto? O sea que recién menos 20 añitos. Pero ya está registrado, sí. 20 añitos recién usando la toxina autulínica. Y cada vez se descubren más cosas. Más cosas, más cosas, más cosas. Claro, me decía la doctora cuando hablamos en off. Que ya no se limita al tercio superior. Ya no es solamente tercio superior. Inclusive en algunos lugares están haciendo la prueba para levantamiento de mamas. De mamas, sí. A nivel, las inyecciones se hacen a nivel del músculo pectoral. Se utilizan dosis elevadas. Pero se han demostrado científicamente muy buenos resultados. Genial. Sí. Es espectacular. ¿Es malo realizarse muchas sesiones? Cuando se respetan los tres meses, uno puede realizarse las veces que uno desee. Y no va a haber un retroceso para nada. Si no, todo va a ser mejor. Debería ser. Qué grato es para que a una persona le diga, tienes 10 años menos. Y es por todo lo que uno se ha ido cuidando. Te vas cuidando, cuidando. Ah, imagínate eso. Y estar sano creo que es lo mejor que puede ser. Claro. ¿Hay alguna contraindicación con la vacuna del tétanos? Son de la misma familia. La vacuna antitetánica y la toxina motulínica. Entonces, en algunos centros médicos te dicen que si te has puesto la vacuna del tétanos, deberías esperar un tiempo. Sí. Ok. Eso todavía no está todo comprobado científicamente, pero sí está el botox contraindicado en pacientes que tengan enfermedades de la placa motora o neuromusculares. Esos son los contraindicaciones. Con la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, la lactancia y el embarazo, que según también es categoría C por la FDA. Cuando hay algún tipo de infección en el sitio que queremos aplicar la toxina. Y bueno, eso serían las más importantes. Y también pacientes que tomen algunos medicamentos como son los aminoglucócidos. La streptomicina, la amicacina, que va a potenciar el efecto de la toxina. Ah, ya. Si estás tomando esos antibióticos, entamicina, todo eso. La vancomicina, todo eso. Por eso es importante una historia clínica. Una historia clínica minuciosa previa a la aplicación. Si estás tomando los antibióticos, me imagino que postergas hasta que termines de tomar y pasen los efectos del antibiótico. Sí, es mejor. Pero no es una contraindicación absoluta. No. ¿Existe alguna contraindicación absoluta más allá de las enfermedades neurovegetativas? No, no doctor. Esas. Solamente esas. Sí. Relativa a la edad, como había mencionado antes, ¿no? La edad máxima es, como habíamos mencionado, hasta los 65 años. Porque después la piel ya se pone... Ya pierde, ¿no? O sea, se vuelve más flácida. Se vuelve más colágeno. Las tosis, que le decimos. ¿Y pero desde qué edad se puede? 25 años. Desde los 25 años. O sea, es que yo estoy atrasado 25 años. No, no, no. Está en el mejor momento para ponerse doctor. Bueno, voy a ir. Me han convencido. Claro que sí. ¿Al cuánto tiempo se nota el efecto? El efecto se nota entre las 48 a 72 horas, que uno ya empieza a sentir. Que los músculos se van relajando, que las líneas ya se van desapareciendo poco a poco. Y me dijiste que a los 3 meses es cuando estaba en la mejor... En el mejor momento. En el mejor momento. De la atorción. Es cuando debería sacarte la foto. Exacto. Hasta los 3 meses. Y ya poco a poco va perdiendo el efecto, ¿no? Claro. Eso es lo más ideal, ¿no? Tengo algunas preguntitas más que nos está haciendo la gente. Que me dicen, por ejemplo, doctores, yo me estoy aplicando ya por cuarta vez. Mérate, por cuarta vez. La última vez que me he puesto ha sido hace 3 meses. ¿Podría volver a poner una nueva aplicación? Sí, sin ningún problema. Pasados los 3 meses no hay riesgo de que haga una resistencia a la toxina. Y ¿cuánto es lo mínimo de tiempo que deberías esperar? Esos 3 meses. A partir de los 3 meses... A partir de los 3 meses. Puede aplicarse. O sea, te has puesto el 12 de enero, enero, febrero, marzo, abril, hasta el 12... Hasta el 12. El 15 de abril ya podrías ponerte la otra... Sí, no hay ningún problema. ¿2 meses no? No, 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 no. Porque como habías dicho, te vuelves resistente. Lo que me nos habían preguntado, lo que te había preguntado, los efectos se ven de manera inmediata. 48 a 72 horas, sí. ¿Tú has visto alguna alergia? En lo personal no, no he visto. Debe ser muy difícil encontrarlo. Sí, no, no, no he tenido. Es un gran alérgico, esos alérgicos son alérgicos hasta los corticoides. Lo que está descrito científicamente es que como si a la toxina no hacen reacción alérgica, sino hacen a uno de los excipientes que da albúmina. Ah, ya. Pero nunca me ha tocado, por suerte, tener una reacción alérgica, ¿no? Me pregunta acá, Carlita, de aquí de La Paz. Todo el mundo puede usarlo con fines estéticos, si no tienen contraindicaciones. Sí, todo el mundo puede utilizarlo. Entre los 25 y los 65 años no deberían tener problemas. Solo esas condiciones que habíamos mencionado anteriormente, que no estén embarazadas, que no tengan enfermedades neuromusculares, que no tengan una infección viral, bacteriana, en el sitio que queremos aplicar. También hay que pensar muy bien en los pacientes que tienen el párpado caído. En esos pacientes. Esa es la cosa, ¿no? Sí, comentarles, decirles o colocar según la expertise profesional de una forma muy elevada para evitar que baje más el párpado. Yo tengo el párpado caído, creo. Pero va a quedar perfecto, doctor. Ya. Siguiendo los músculos queda muy bien. Tenemos que irnos a una pausa más, la última del programa. Volvemos con más preguntas que nos está haciendo la gente. Vámonos, querido Rika, al último segmento. Tenemos la última pausa acá en Doctor O. Como siempre, gracias por seguirnos. Estamos todos los lunes y miércoles a partir de las 19 horas, como siempre con temas importantes, con invitados muy importantes. Nos vamos entonces a la última pausa con este consejo importante para que usted lo tome en cuenta. Cuida tu salud, vive la vida con energía. Gracias a Verotonil, las vitaminas y minerales son fundamentales para mantenernos saludables, prevenir enfermedades y recuperarnos de estas. Verotonil es el mejor multivitamínico y energizante. Contiene 26 vitaminas y minerales. Verotonil es la fuente de vitaminas y energía que tu cuerpo necesita. Verotonil es un producto de Laboratorios Vagó de Bolivia. Dye, este vestido te va a quedar perfecto. Tengo que bajar el peso. Así no voy a ir a la fiesta. Pero toma Formuline. ¿Qué es la solución? Quitarse un peso de encima y vivir de forma saludable ahora es posible. Formuline atrapa el 66% de las grasas consumidas en los alimentos y las elimina de forma natural. Puedes bajar más de 4 kilos en solo 10 semanas de tratamiento. Con Formuline, perdé esos kilos de más y que no vuelvan nunca más. Formuline, perdé esos kilos de más y que no vuelvan nunca más. Formuline, perdé esos kilos de más y que no vuelvan nunca. Te detenga. Con Nature Sport, máximo rendimiento. Síguenos por www.transmedia.com.bo. Veinticuatro horas contigo. Transmedia, la evolución de la radio. Volvemos con la doctora Carolina, casi te digo Carolina Herrera. Con la doctora Carolina Antezana, dermatóloga de este prestigioso grupo de Centro de Salud de la Alemana. Volvamos a hablar de la campaña, doctorita. Claro que sí, doctor. Es un lanzamiento que tenemos de la aplicación del Botox, la toxina botulínica. Está en un excelente precio, que son 1950. 1950, se lanzó por el mes del amor, por el día de mañana y va a continuar. Va a continuar. Esperemos que continúe en marzo más. Sí, sí, sí. Vamos a cruzar los dedos. Tiene algunos usos importantes también en dermatología, como la hiperhidrosis y la seborrea. La hiperhidrosis es el exceso de sudoración. Es la sudoración excesiva, sí. ¿Cómo funciona ahí? ¿Por qué funciona ese nivel? A nivel de la sudoración, como a nivel de la seborrea, que es ese aumento de la grasitud, de la cara, todo eso, actúa a nivel de la liberación de la acetilcolina, que es esta sustancia que participa en lo que es la contracción de la glándula ecrina, que es la que produce el sudor, y la glándula sebácea, que es la que produce la grasitud. Entonces, disminuye. Las personas que se aplican Botox tienen una disminución de la transpiración, disminución de la grasitud en esta zona. ¿Igual en la seborrea, entonces? También, claro, la seborrea, que es la grasitud, ¿no?, de la piel. Y me imagino que vienen, además de que con una fecha de expiración, las ampollitas de Botox, los frascos, tienen que estar en algún ambiente refrigerado. ¿Cuál es el manejo de esto? Una vez que nos entregan los viales, estos deben estar a menos 5 grados centígrados. Deben estar en congeladora. Ah, en congeladora. En congeladora. ¿Y no se congela? Porque la toxina botulínica es liofilizada, entonces quiere decir que está congelada en la pared del vial, y eso tiene que mantenerse congelado. Congelado, lo que se dice es que según la fecha de fabricación, Allergan dijo que se podría mantener incluso 3 años congelada. Pero una vez que nosotros ya hacemos la dilución que se hace con solución salina o solución fisiológica, dura 14 días. Entonces, en esos 14 días ya se hace la aplicación. Pero eso ya se mantiene en refrigerador, ya no en congeladora. Un frasquito, ampolla, ¿cuántas aplicaciones te da? Una ampolla de 50 unidades es para un paciente. Ah, usas en un paciente. Es un paciente. Claro que hay pacientes que se han necesitado más. También dependiendo de que el paciente a veces quiere no solo el full face, que es lo que se dice la parte de la frente, la pata de gallo, el entrecejo, sino también ahora que está muy de moda la hipertonía del macetero, que se utiliza en muchas dosis. En la cara podemos utilizar unas 40 unidades o 50 unidades. Y en la hipertonía del macetero se utilizan 15 en un lado o 20. Entonces, prácticamente son dos ampollas, son dos viales. Doctores, buenas noches. Tengo una pregunta que me parece interesante. Buenas noches, muchas gracias por toda la información que nos dan. Nos escriben desde Sucre. Tengo 45 años y la gente que me conoce dice que no estoy tan arrugada para mi edad. ¿Cuántos años me quita el botox en caso de que yo decida ponérmelo? Entre 5, comprobado 5 a 10 años. ¿5 a 10 años? 5 a 10 años. Wow. O sea, vas a tener 35 si te pones. Exacto, sí. Bien. Ah, yo quiero. Es, hoy en día es uno de los procedimientos estéticos a nivel mundial más solicitados. Y antes estaba como de élite, pero ahora está al alcance de cualquier bolsillo. Claro, sí. Sí. ¿Existe alguna diferencia en las marcas para durar más o menos? Hay marcas que cumplen lo que nosotros ofrecemos, que son los productos que nosotros utilizamos, que lo que está respaldado científicamente, que les ofrecemos que la duración es entre 4 y 6 meses, ¿no? Ya. ¿Qué cosas debo hacer? Esta va a ser nuestra última pregunta. ¿Qué cosas debo hacer para que me dure más el botox? A mí me lo han puesto hace 2 meses. Utilizar, hacer lo que es el skin care, una buena limpieza de la cara, una buena hidratación, incluso hay cremas que se complementan para prolongar el efecto de, o que ayudan al tensado de la piel. Cremas que tienen ácido hialurónico, cremas que tienen antioxidantes, como la vitamina C, que ayudan a tensar la piel, el protector solar, que la primera causa del daño de la piel o del fotoenvejecimiento son los rayos del sol. Siempre para hacer un buen skin care o un tratamiento que va a complementar al uso del botox, consultar uso dermatólico. Siempre, ¿no? Sí. Y me imagino que los cuidados básicos de la piel, que ya lo sabemos la mayoría, ¿no? Cuidarse del sol, hidratarse bien, comer bien, etcétera, etcétera. Claro, pero cada producto también es muy individualizado para cada paciente, desde el tipo de piel, eso nos va a guiar a qué tipo de producto, con qué vehículo, todo eso, ¿no? Querida doctora, ha sido un placer tenerla. Un gusto. Muchas gracias, doctor. Esperamos volver a tenerla por acá, hablar de temas tan apasionantes de su especialidad, no solamente de botox, aunque el botox no sabe la cantidad de preguntas que nos han hecho ahora, que como siempre vamos a tratar de contestarlas. Claro que sí. Para nosotros, como el grupo del Centro de la Alemana, es un placer, la invitación, es un gusto estar acá presentes. Gracias, doctora. Querido Rick, ¿nos vamos a poner botox? Ya estamos en fila. École. Estamos esperando. Bienvenidos. Gracias. Tenemos que irnos, queridos amigos, volvemos el próximo programa con temas siempre apasionantes para el cuidado de su salud. Hasta pronto y buenas noches. Buenas noches.